Tuve tu amor, tuve tu amor en mi ya Tuve tu amor, tuve esto amor Tuve esto amor en mi ya Tuve tu amor, el exilio te vistió De actriz fue que alguien se confundió Alguien te descubrió, cansado de esperar Como volverte a ver, alguien se suicidó Alguien te traice o no Los sitios girarán por siempre Sitios para transgredir Hay algo en tu nariz Te escondes muy bien Te encuentro feliz Triste, Susana se escapó Miguel también Ana se quedó, Ana se quedó Te veo bien Te veo muy bien Te ves Te ves Te ves muy bien Si fumándote Te tengo que abrazar Como si fuera un bebé Nadie podrá cortar Esto otra vez No importa dónde estás No importa dónde estés Yo me pude despedir Yo me pude despedir en septiembre Pero antes de partir Tuve tu amor 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 Oh les michas ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!